Pero tío, no me dejáis descansar. Vamos para allá. Me he deprimido mucho. Porque yo pensaba que llevaba más del juego. Digo, hostia, se hemos jugado un huevo. Y me pone tres horas. Y digo, ¿cómo que tres horas, tío? Pero si yo juraría que había jugado nueve horas, tío. Esto es horrible. No quiero jugar a UDAS, por favor. Me voy a dejar esto, que no quiero que haga eco. ¿Eco? Y no me acuerdo ni qué estaba pasando. ¿Dónde estábamos? ¿Qué estábamos haciendo? He pensado una cosa. ¿Cómo se jugaba esto? ¿Interactuar con qué? Si no veo. Ya empezamos. Ya vamos a ver a la... Hostia, puta. ¿Cómo cierra? ¿La azotea de qué? ¿Esto no se abrirá ahí? No, no, que se abre. ¿Cómo? Sí, vamos rápido. Hay menos sustos. ¿Verdad? Ahora... ¿Soy yo el que está...? ¿Soy yo o no soy yo? ¿Soy yo el que está corriendo o no? ¿Dónde hay que ir? Vale, vale. Yo qué sé. Por ahí no se podrá ir. Vale, a alguien le ha venido la regla. Y no soy yo. O sea que aquí hay dos personas. Vale. Vamos corriendo, vamos corriendo, vamos corriendo. Vamos corriendo y no pasan cosas malas. Si corremos... Si corremos... Ya sabéis, chicos. Si tenéis problemas, correros. Digo, corred. Coño. Esto está muy negro, eh. Y esto está muy estrecho. Hostias, eso es lo que le dijo él a ella, ¿no? ¿Alguien se ha matado? Ya es que de verdad. Os ponéis a hacer parkour, tío. Inconcientes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, 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 no. ¿Para dónde voy? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí ahora? Pero, por favor. Ah, ah, no, 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 no. ¡La puta puerta! No se abre, no se abre, no se abre. Pero no te quedes pillado. Oh, Dios. Tengo escalofríos por todo el cuerpo, bro. No viene, ¿no? Oh, sí. De verdad que alguien echaba de menos esto, tío. Con lo bien que estábamos en el doom. Venían demonios y los mataban. No me metía en la lengua por la oreja. No viene, ¿no? ¿Que tengo que volver a entrar o qué? Pues no me apetece nada. No se abre, tío. Espero que no quiera que vuelva a entrar, tío. ¿Por qué hacen esto? No me queda otra, ¿eh? ¿Entonces? ¿Entonces? ¿Qué quiere que haga? Esta no puedo hacerla. Esa está bloqueada. ¿Esto? No. Esta no me deja abrirla. Joder, hijo, que son dos ramas. Agáchate, tío. ¿Dónde hay que ir? ¿Habéis visto alguna ventana abierta o...? Ey, Patricio, ¿qué tal? ¿Dónde coño hay que entrar, tío? Ah, que... Eh, Patricio, tío. Sé sincero, por favor. Díselo al chat, que es que no lo entiendes. O sea, podríamos estar echando un pinturillo de puta madre todos... En vez de jugar a esto, ¿a que sí? ¿A que tú quieres un pinturillo? Díselo. Ah, ¿pero qué es esto? Aquí esto, bro. En medio del patio, tío. Ay, ay. No. Ah, vale una puerta. Eh, cámara, te relajas. Te relajas, cámara, te relajas. Si vamos corriendo, nunca nos pasa nada. ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Sube, 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 sube. Entre el susto. Algo ha pasado, tío. La música va más alta, tío. ¿No? ¿Dónde voy? ¿No puedo ir por ahí? Vale. Puto juego de mierda, tío. Onda, que no habrá juegos para jugar. ¿Cuánta pila tengo? Vale, la mitad. Ahora ya tengo. ¡Dale, fuerte! ¿Cómo que no se puede abrir? ¿Entonces? ¿Entonces? No se abre. No se abre nada. Esta no se abre. No se abre nada. No quiero gastarme la pila sin saber lo que tengo que hacer, tío. Tampoco se abre. ¿Microondas? Esto no es para esconderse, ¿no? Vale. ¿Esto qué es? Vendaje. Claro que sí. ¿Y dónde hay que ir? Si no hay nada que hacer, ¿no? ¿Cómo era el juego este, tío? Ha santificado el árbol, tío. O sea, ha santificado la... Oh, una nota. Ha santificado la catapulta, ¿no? Pues esto es lo mismo. ¿Qué es esto? Ya empezamos. ¿Qué dices? ¿Y quién está conmigo? ¡No! No, 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 no. 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 ¿Qué quieres que escuche? No, 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 no. Jessica, Jessica. ¿Pero qué? Es una puta niña, tío. ¿Qué ha llegado? ¿Qué no veo nada? Jessica, de verdad, ¿eh? Jessica, ¿dónde estás? Que no te oigo. ¡Jessica! Jessica. Jessica, lo he hecho bien, ¿no? ¡No, no, lo he hecho bien! ¡Me estás poniendo a los nervios, Jessica! ¡Chica, de verdad! ¡No puedes estar aquí y llevarme de la mano! ¡No! Es tan malo. ¿Dónde quieres que vaya, chica? ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¿Por aquí? ¿Dónde? Jessica, ¿estás ahí? Jessica, Jessica. ¡Joder! Te he tomado por culo, tía. Te jode, ahora me vas a dar pena. La puta, Jessica. Me he dejado curas. Se va. Me empieza a contar ahí las plegades de su puta madre, tío. Empieza a... Ay, no, es que estoy ahorcadita. ¿Y ahora qué? Ah, ¿qué es? Ah, lol. Este chaval no está viendo la cabeza. ¿Y si quiero ir para atrás, qué hay? Hay una polla. Que si luego puedo dormir... A ver, eh... Tengo que cerrar todos los armarios y tengo que hacer esas cosas, ¿sabes? Pero... Nah, yo soy un tío de pelo en pecho, tío. No, realmente es que yo soy muy gilipollas. Pero no solo de gilipollas, no... Ah, que tengo que saltar por ahí, ¿o qué? Me estoy rayando, bro. Yo salto como un animal. Yo es que me sugestiono muchísimo, tío. ¡Let's go! De hecho, me rayo mucho a mí mismo porque soy medio masoca. Entonces, soy imbécil. No sé si sabes quién es DrossRodzang. Pero bueno, es un youtuber así sudamericano que pone... Pues eso, videítos de cosas paranormales y tonterías que tú sabes que no son verdad. Tú lo sabes. Ahora. Después de escuchar la historia de que si había un bicho en el armario, que si se suicidó no sé qué niña... Tú sabes que es mentira. Pero claro, cuando estás solo por la noche... A lo mejor... Ves ojos donde no hay. Ya ven, tengo que ir, bro. Ahora por aquí. Me voy a encontrar al lulu, tío. Y me va a decir, ven pa' acá, morena. Joder, tío. Ahí hay alguien dándose un bañito. Ahí hay alguien dándose un bañito. Nos podíamos dar uno nosotros, ¿eh? Mira. ¿Cómo me llamaba yo? ¿Blake? No me acuerdo, tío. La verdad es que no quiero abrir. Mejor. Es que no voy ni a intentar abrirlo. No, no lo voy a intentar. Algo está mal con el lago. O sea, que al lago no podemos ir. Entonces tenemos que abrir. A ver. Ay, Dios. Su puta madre. Pero ¿por qué está abierta? Alguien la ha cerrado. O me van a dar un susto o... Eso no se ha cerrado solo. Igual que ahora, tío. Alguien la ha cerrado. Va a venir la vieja, tío. No lo cierres. Salta. Los siete niños asesinos más terebrosos de Alcorcón. Mi libro. El streamer acojonado. Ya es trending topic. Alguien le ha sentado mal la resaca. Ya, de dos en dos, de dos en dos, de dos en dos, de dos en dos. Tira, tira, tira. ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿What the fuck? ¿De qué? Que no voy a mirar a ningún lado. Anda, no tengo otra cosa que hacer. Por esto ni me pagan a mí. Sí, me pagan en lo que yo te diga. Let's go. Joder. Mira que tengo la voz aguda a veces, pero... Madre mía. Parece que me la han metido por el ojal. Let's go otra vez. Tira, vamos rápido, vamos rápido. Lo peor es pararte a pensarlo. O sea, si te paras a pensarlo es cuando dices... Guau, no sé qué, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Hay dos opciones, o por abajo o por arriba. Blake, chico, eh. O sea, no te rayes más. Ya tenemos aquí a los cocainomanos. Esto suena a que viene la vieja del puto visillo, tío. Ya verás cómo sale la vieja con la guadaña de... Oh, espera, espera. Este es el sonido de la vieja con la guadaña. Tú, cabrón, ¿es que todavía no he muerto? A ver, no nos acercamos más y recargamos. Rápido, rápido, sin miedo. Lo peor es pararse, eh. Lo peor es pararse a pensarlo. Pero es que la música sigue. ¿Ves, tío? Lo peor es pararse a pensarlo, tío. Te lo he dicho. Let's go. Oh. Una nota. No me la voy a leer. Bro. Que me da igual la nota. ¿Qué haces? ¡Que me da igual la nota! Eso sí, estoy en una cueva. Cosa que no me hace ilusión. Aquí estamos probando. Ah, perdón, perdón, tío. Es que como estos son muy cabrones... Ya estoy... Curado de espanto nunca mejor dicho. ¿Qué hago? O sea, ¿qué hay que hacer aquí? Corre, corre. ¡No, no, no, no! ¿Pero ha sido el juego? No, no. ¡Hostia puta! ¿Qué ha pasado? ¿Algo? La vieja está por aquí porque suena a las cosas. ¿Qué dices? Aquí, no sé. Aquí, aquí. Panece la solución. Que hostia me dan el pie. Me cago en la hostia, tío. Luego me dice YouTube. ¿Esto es que ha tenido para niños? Y digo, sí. Les enseño vocabulario. Vocabulario que no tendría que saber. ¡No quiero entrar en la casa! La verdad, no. ¡Bien! ¡No, que me mato! ¡Que me mato! ¡Bro! ¡Joder! Mira que yo soy torpe. Espera, ¿ya hay alguien? No. Vale, pilla esto, pilla esto. Píllalo. Vamos a ver. Tengo un remo. Si me viene una vieja con una guadaña, le hago... ¡Bum! No, digo yo. No, no. ¿Pero por qué no me parece cinemática? Yo no quiero hacer esto. ¿Cómo que...? No me he enterado de los controles. Tira para adelante, Blake. No. El gato que está... Y este de azul... Que se olvida... Que fue nero, nero... Que no, están jugando con mi mente. Están jugando con mi mente, tío. Yo sé que esto es mentira todo. No hay nada. No hay nada en el lago, tío. No hay nada en el lago. La cuestión es... ¿A dónde coño hay que ir? Ah, me encanta. Ah, no puedo seguir si hago esto. No, 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 no. ¡Dío! ¿Dónde voy? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Bueno, al menos tengo comida, pero... Estas son señales del apocalipsis. La señal del apocalipsis la estamos viviendo nosotros en 2020. Tú, te callas. ¿Qué está pasando? Mira, ¿llega a ser eso en realidad virtual? ¿Que yo le tengo maldito pánico al océano? ¿Y le pego un puñetazo al monitor? Eso tenía pinta que un pez no era. ¡Hay que corran! ¡Vamos, DiCaprio! ¡Súbete a la madera! ¡Jessica, no! ¡No es el momento! ¡No es el momento! ¡Dale, dale, dale, bro! ¡Dale, bro! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! No sé qué hacer porque no hay muchos comandos en este juego, pero tira para adelante. ¡Dale, DiCaprio! ¡Deja a Jenny! ¡No sé si se llama Jenny! ¡Pero déjala! ¡Vale a tu casa! No, no hay juegos de miedo en el océano. Estoy seguro de que no los hay. No los busques. Seguro que no existen. No pierdas el tiempo, Derry. Tú tranquila. Echamos un TFT, pinturillo, un Doom, un Ori... Me hago la manicura en directo... Lo que sea. Pero no busques juegos de miedo. No hace falta. Ya hay. Además, me estoy quedando sin juegos de miedo, cosa que es buena para mi salud. No hay que buscar nada. Es bajo el mar, ¿qué dices? ¡El SOMAR bajo el mar! Que te estás quedando sin... ¡Hostia, que no miro! ¡No! ¡No, que son las cosas! ¡No veo con la luz! ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, la barca esta no se hunde, ¿no? O sea, esto es todo mentira. Como los reyes. A mí lo que me gustaría entender es... ¿A qué coño viene todo? Lo del colegio, la niña ahorcada, el bicho con lengua. Esto va muy rápido, me van a violar. Se iba viniendo... ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero tío! ¡F***! ¡Vamos! Es una persona... Si me viene el tonto este lo doy con el remo en la boca. Oye, bro, ¿cuántas veces le tengo que dar? Va a venir el Nunu, tío. Va a venir el Nunu con las flechas, tío. ¡Te jodan! Entonces va a salir la señora que me violaba, ¿no? Que si fuera Laura, vale, pero... El culto la quiere matar. Son buenos cristianos. Y Dios les dijo que tenía que morir. Los hereditos, ellos... Ellos quieren que tenga la bebé. Es por Dios. Bueno, no bebé, eh. Bueno, lo de que tu mujer no tiene bebé... Ya veremos. ¡Oh, oh! ¿Es el Nunu, no? ¡Oli! No, no es Nunu. Pero... ¿Qué están haciendo? Vale, a mí eso me da igual. Yo respeto... Todas las culturas, creencias, costumbres, religiones... Menos box. Pero el resto... Lo peor es que no se llega a entender del todo y como ni de coña vas a coger todo, pues no sé lo que dices. ¡Tu puta madre! Dios, de verdad. No decís que ya no me asustan, pues no los uséis. ¿Para dónde tiro? ¡Ojito lo que es mi canal y digo lo que me sale de los estes! ¡De los estes! ¿Sabéis lo bueno? Que os estáis hinchando a meter beats y no vais a tener para el resto de la noche, chaval. Eso es lo bueno. Sí, sí, ahora, ahora, sí. Un sustito por aquí, un sustito por allá. ¡Uy! Pero si me he quedado sin financiación. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rafting, rafting! ¡El rafting quizás no es tan buena idea! ¡Estoy yendo para la derecha, tío! ¡Es que eres tonto!